Bueno, Mario, contanos, aparte de tu actividad privada, también sabemos que sos presidente del Centro de Industriales Panaderos. La verdad es que lo vi como una necesidad. Yo me acerqué a lo que era el Centro de Industriales Panaderos en su momento, con la presidencia de Vicente Cuoso, dueño de una panadería muy importante en Tucumán también. Él lo hizo durante muchos años y la verdad es que bastante bien para las situaciones que se vivieron en todo el camino de lo que él hizo. Y hoy creo que, como te decía, es una necesidad porque es un rubro que está bastante bastardeado. Se han abierto muchísimas industrias clandestinas, hay mucha venta ilegal, hay muchos productos que no son los adecuados para la elaboración. Eso a vos te genera una mala competencia, digamos. Y sí, 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 porque como decimos nosotros, valga la redundancia, las tortas ya se dividen más y no en más que hacen lo mismo que vos. Entonces, hoy desde mi lugar, buscamos apoyar al panadero que hace las cosas como corresponde, que se mantiene dentro de la legalidad, que intenta sumarle a este proyecto nacional y provincial, que es el de vamos todos para adelante para una provincia y un país mejor. Yo sé que es difícil pagar los impuestos, pero son las reglas de juego. Lamentablemente o agraciadamente es lo que nos toca vivir y es nuestra obligación. Entonces, creo que dar trabajo a la gente dentro de una industria que cumple con toda la de la ley y que la gente se sienta realmente acompañada, respaldada por una obra social, por una ART que le pueda responder en el momento que tenga algún problema, haciendo los aportes que corresponden para que nuestra provincia crezca, creo que es una obligación. Entonces, hoy desde el lugar que me toca y gracias a que me acompañan muy buenas personas, muy buenos industriales de todas las edades, estamos logrando muchas cosas, muchísimo. También un apoyo al gobierno porque la verdad de que nos ha dado una mano casi siempre, la Federación Económica siempre ha estado a lado nuestro, nosotros somos una de las cámaras fundadoras de la Federación Económica. Entonces, hay que buscar el apoyo y hay muchos beneficios que se le puede brindar a la gente. Yo, como empresa, todavía no he sacado ninguno porque la verdad es que no lo veía necesario, no lo veía conveniente y hoy creo que es una necesidad para poder hacer el salto y poder innovar también. Así que estamos muy agradecidos porque se nos abren puertas que antes pensábamos que no estaban. Tenemos una obligación social también, estamos trabajando en un proyecto nacional con el Ministerio de Salud, que es el Menos Sal, Más Vida, que eso surgió desde la Federación Argentina. Y es reducir la cantidad de sal en el pan, que aunque la gente no lo vea, es realmente un gran logro porque al reducir en diferentes tipos de alimentos, que la gente no lo elabore y no tiene la posibilidad de regularlo en su casa, nosotros colaboramos desde ese lado porque hay muchas enfermedades que no conocemos, que son las enfermedades no transmisibles, que nos van haciendo mal de a poco y al final nuestra última época de vida donde tendríamos que disfrutar, o no tanto porque hoy las enfermedades están hasta la gente más joven, esto es un aporte muy importante, bajar la sal para que la gente consuma menos. Y esa es la parte social que nosotros queremos cumplir, más todas las demás que salen, que son cosas de beneficencia y demás que hacemos desde el centro de panaderos, con comedores, con hogares de ancianos, con diferentes lugares para que podamos colaborar con un producto de tanta necesidad como es el pan, con la gente que lo necesita. A los que se están iniciando, a los que quieran formar o iniciar su industria a través de la panadería, invitarlos, ¿dónde lo pueden asesorar? ¿Dónde pueden estar? ¿Dónde lo encontramos? Sí, es buenísimo lo que me decís porque la verdad es que cada nota que yo logro hacer o que me hacen los periodistas muy gratamente, yo siempre comunico lo mismo, el Centro Industrial de Panaderos está abierto plenamente para todas las personas que quieran asesorarse, que quieran conocer de los productos, que quieran iniciar la actividad industrial. Es en calle San Juan 659, el teléfono es el 430-6900, tenemos una página de internet, tenemos el Facebook, que son medios de comunicación en el cual nosotros estamos recibiendo continuamente consultas, preguntas y si necesitan un teléfono se pueden comunicar con ustedes y le dan mi teléfono tranquilamente, nosotros les vamos a brindar todo lo que necesitan para abrir una industria como corresponde y hacer las cosas como tienen que ser. Es una industria rentable, se mantiene a lo largo del tiempo porque es un producto de primera necesidad y bueno, el joven que lo quiera hacer, estamos para eso, para ayudarlo y para guiarlo en el camino de las cosas como corresponden. Nosotros desde jóvenes emprendedores intentamos justamente dar iniciativa a que no solamente se puede emprender, sino pasar de emprendedor a empresario. Así que creo que los conceptos tuyos están muy claros. Mario, muchísimas gracias por participar en el programa. No, les agradezco un montón, sé lo que ustedes trabajan. La verdad es que es un grupo excelente de chicos que me veo reflejado yo, que no lo tuve en mi momento, pero que me hubiese hecho muy bien. La verdad es que si los chicos se animan, que se acerquen y conversen con ustedes porque tienen mucha experiencia y me sumo a ustedes para que el que necesite desde mi lado pueda llegar desde su sector para que me pregunten lo que necesiten. Muchas gracias Mario, buenas noches. Gracias a vos Carlito.